Con Román Lozinski, el mundo al alcance, circuito éxitos. Bueno, vamos cerrando el año. La Iglesia Católica siempre tiene algo que decir acompañando su bendición para todos, por supuesto, en estas fechas. Y hemos querido invitar a Pedro Pablo Aguilar, director del Departamento de Comunicación de la Conferencia Episcopal Venezolana. Pedro Pablo, ¿cómo está? ¿Pedro Pablo? Ah, se cayó la llamada. Ya vamos a retomar la llamada. Aprovechamos y hacemos algo de publicidad, ¿les parece? Sí, para adelantar y dejar esta conversación hasta el final de esta nuestra hora. Son las 7.45 minutos. Permítanme hablarles de Osole. Y bien, esta Navidad disfruta con la exquisita y amplia variedad de productos que Osole te ofrece. Prepara ricas ensaladas con su nueva línea de vegetales. Hay maíz, zanahorias, guisantes, palmitos. Olvídate, por favor, de picar a liños y lúcete haciendo deliciosos platos en solo minutos con las nuevas bases para cocinar de Osole. Osole celebra con sus untables, dips, tapenades, brusquetas y con las mejores aceitunas que son las de Osole. Y es que los sabores de la Navidad forman parte de los sabores de la vida con Osole. Síguelos en Osole-Foods. Y ¿saben qué? Caracas se viste de gama. Y ahora llegaron al oeste de la ciudad con dos nuevas sucursales. Gama La India en la avenida O'Higgins con calle Junín, Redoma La India. Y el Express El Paraíso en la avenida José Antonio Paez con la avenida H. Allí vas a encontrar servicio de farmacia, estacionamiento gratuito. Pero lo mejor es que tienen 10% de descuento en tus compras por inauguración. Sí, en la India hasta el 31 de diciembre. Y en el Express El Paraíso hasta el 3 de enero. Conoce todas las promociones y descuentos en estas y todas las sucursales en arroba somos gama B. Es gama. Sin ti no hay nosotros. Más que nunca somos gama. Y hablemos también, a ver, de Mapfre. La confianza es sinónimo de que de contar con el apoyo de una empresa global. Mapfre cuenta con la experiencia de 79 años de trayectoria protegiendo a los venezolanos con responsabilidad, eficiencia, transparencia y solidez en los momentos cuando más lo necesitas. Consulta con tu asesor de seguros o visítalos en mapfre.com.ve. En Mapfre cuidamos lo que te importa. Publicidad autorizada por la superintendencia de la actividad aseguradora. Y mire, va terminando el mundial. Sí, nos va a quedar ese guayabo. Pero Bancaribe hasta ahora ha ganado y gana. Sigue ganando todos los partidos contigo. Repito, vivamos juntos la experiencia digital Bancaribe. Acércate a las oficinas de Centro Lido, Centro Zambil y de la calle París de las Mercedes para conocer en ellas tres más de todos los productos y servicios de una manera novedosa y celebrar a la par la pasión por el fútbol y la alegría de estar juntos. Somos Bancaribe, tu banco donde lo necesitas. Cierro hablándoles de Mari. Estamos en la época más bonita del año. Momento para compartir, para preparar. Sí, panes de jamón, tortas, infinidad de postres. Es por eso que Mari pone a tu disposición su nuevo portafolio de harinas. Todo uso y leudante, hechas con la mejor materia prima y el más riguroso proceso de calidad. Las harinas Mari son enriquecidas y ofrecen un mayor rendimiento. Reconócelas por su empaque verde agua para harina todo uso y rosa para harina leudante. Disponibles en todo el país. Con Mari cada color es una experiencia. Mari tiene más para dar. 747. Despertamos al amanecer con la realidad que elaboramos a diario. Román Losinsky Circuito Éxitos Como les decía, nos acompaña Pedro Pablo Aguilar, director del Departamento de Comunicación de la Conferencia Episcopal Venezolana. Pedro Pablo, buen día. Buenos días, Román, y buenos días a todos los que escuchan en tu programa. Gracias por atendernos. Pedro Pablo, ¿qué siente que nos va dejando este año 2022? Lo bueno, lo menos bueno, lo destacado, ¿qué será? Bueno, mira, yo creo que siempre hay que destacar lo positivo definitivamente porque eso nos ayudará a nosotros a iniciar un nuevo año con mucha más esperanza, con mucha más energía. Yo creo que rescato especialmente de Venezuela el hecho de que los venezolanos mantenemos aún la esperanza, las ganas de luchar. Sabemos que no ha sido un año fácil, ciertamente, pero creo que nos quedamos y creo que es importante quedarnos solamente con lo positivo, con aquello que nos permita a nosotros decir si se puede, es posible, confiamos en Dios, tenemos la esperanza y tenemos la fe que nos va a ayudar a nosotros, por supuesto, a permitir tener otras alegrías y seguir construyendo país. A lo interno de la iglesia, bueno, quiero recordar de manera muy particular la muerte de Monseñor Roñaldo del Prete este año, pero también Monseñor Carlos Cabezas, nombrado como obispo de Ciudad Guayana, Monseñor Saúl Figueroa como administrador apostólico de Valencia, los jesuitas que tienen a un superior, Alfredo Infante. Año movido, ¿no? Sí, definitivamente, bueno, a nivel eclesial han sido muchísimas las noticias que nos han movido, lamentablemente, recientemente cuando tocaba mencionar la muerte de Monseñor del Prete, pero así también hemos recibido también otras alegrías que nos permitan, bueno, seguir adelante, como los recientes nombramientos, el último, el de Ciudad Guayana. Y bueno, creo que son cosas que son la dinámica del día a día y que nos permiten a nosotros, bueno, seguir construyendo este dinamismo de la fe ahorita ya cercano a la celebración del nacimiento del niño Dios, pero que eso justamente es lo que hace que cada día podemos estar de pies y todos los días decir buenos días y gracias a Dios por este día que nos da. Y que no se pierda el sentido de la Navidad, ¿no? Con sus señales, con sus signos, lo que ella representa, quiero decir. Sí, definitivamente, algo que yo venía insistiendo muchísimo también es recordar que la Navidad tiene como centro a Jesús, de hecho, es la razón de la celebración de la Navidad y rescatar, hemos visto y he podido monitorear un poco en el país también, en las parroquias, en las instituciones, en la gente, en las casas, esos signos que tocaba mencionar justamente que representan ese motivo de encuentro. Diciembre es un día especial o unos días especiales para algunos, porque permite encontrarnos en familia y justamente se hace en torno a esa celebración de la Navidad, que es recordar el nacimiento del Hijo de Dios, con el detalle del pesebre, con la celebración de las misias de aguinaldo que iniciaron hoy ya en algunos estados del país, algunas dióceses. Y creo que esos son esos signos especiales que nos marcan a nosotros y nos permiten seguir unidos. Pedro Pablo Aguilar es quien nos acompaña en la linea del Fuerca. Pedro Pablo, ¿qué espera la Iglesia de 2023? ¿Qué desea la Iglesia para 2023 en Venezuela, en el mundo, pero particularmente en Venezuela? Este ha venido desde, inclusive, lo ha profundizado más en el tiempo de pandemia, el hecho de la solidaridad, el reconocimiento del trabajo de los voluntarios que se han sumado en la asistencia al más necesitado, de llevar consuelo en los lugares más complicados de nuestra región, de nuestro país. Creo que es profundizar y, sobre todo, encaminar justamente en eso, ¿no? A seguir construyendo esperanza, seguir siendo solidario. Uno de los llamados más importantes, inclusive nos los hace el Papa Francisco, en estos días, y sobre todo en este tiempo de Navidad, es que seamos más conscientes y, sobre todo, más solidarios, porque hay tanta gente que está sufriendo y que está padeciendo dificultades. Quiero terminar pidiéndole, Pedro Pablo, la bendición para todo el que nos escucha hasta ahora. Claro que sí, bueno, y que estas Navidades realmente el niño de Dios nace en nuestros corazones y nos ayude a nosotros a renovar esa esperanza, esa fe, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, siempre la acompañe en todo momento. Amén. Pedro Pablo Aguilar ha sido nuestro invitado hasta ahora, director del Departamento de Comunicación de la Conferencia Episcopal Venezolana. 7.52, escuchamos a un grupo de música, ¿qué les parece Billy Joel y este buen día?